Te dicen, Laura tiene en su monedero seis monedas francesas, seis francesas, dos italianas y cuatro españolas. Vicente tiene nueve francesas y tres italianas. Cada uno saca al azar una moneda de su monedero y observa la nacionalidad. Obtenga el espacio muestral asociado al experimento. Aunque aquí no venga el árbitro, tú puedes hacer un árbitro, ¿vale? Porque primero saca Laura, ¿vale? Le puedes sacar. O le puedes salir francesa, italiana y española. Esto es... Laura no está, Laura se fue, dejando solo a mí. Y os da Vicente. Vicente puede sacar. Saque lo que saque Laura. Francesa, italiana. Francesa, italiana. Y francesa, italiana. Ergo. Saque lo que saque Laura. Sí. El espacio muestra Le, que los dos saquen francesa, que uno saque francesa de italiana, que una saque italiana y otra francesa, que los dos saquen italiana, española-francesa, española-italiana. Entonces eso se pone en plan bonito. Aquí, E, de espacio muestral. Es un conjunto, tiene llave. F, F. F, I. I, F. I, I. E, F. E, I. ¿Vale? El espacio muestral es el conjunto de todos los casos posibles. Y ahora viene el bonico del todo. ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma nacionalidad? Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular las probabilidades de cada cosa y ya veremos. Vamos a ver. Probabilidad de que Laura saque una francesa. Pues tiene. 12 monedas y 6 son francesas. 6 de 12. Italiana tiene. 2 de 12. Y española, 4 de 12. Y de que Vicente saque francesa, 9 de 12. Italiana, 3 de 12. Y así. 9 de 12. 3 de 12. Los dos sucesos son independientes. Lo que saque Vicente no tiene nada que ver con lo que saque Laura. ¿Vale? Entonces si me preguntan de que no sean de la misma nacionalidad, miren el árbol que no sean iguales. Por ejemplo, aquí F, F no lo cojo. F, I si lo cojo. No son de la misma nacionalidad. Esta tampoco. Esta tampoco. Y esta tampoco. ¿Lo ve? ¿Lo veo o no? Que no sean de la misma nacionalidad. Son esas cuatro. La probabilidad que no misma nacionalidad va a ser esta rama que es 6 doceavos por 3 doceavos. Esta rama que es 2 doceavos por 9 doceavos. Esta rama que es 4 doceavos por 9 doceavos. Y esta rama que es 4 doceavos por 3 doceavos. Yo lo dejo en doceavos y no simplifico porque al final me queda el mismo denominador y es más fácil. Queda 12 por 12 que es 144 y arriba sería 18 más 18 más 36 más 12. Esto es. 84 partido de 144. Y esto sí que lo simplifico. 7 doceavos. ¿Vale? ¿Veis como se interpreta el enunciado o no? Luego me preguntan. La probabilidad de que ninguna de las monedas sea francesa. Ninguna sea francesa. Busco aquí. Donde no haya francesa. Que sería. Este. Y este. Entonces la probabilidad. De no franc. Sería este. 2 doceavos por 3 doceavos. Y este. 4 doceavos. Por 3 doceavos. Partido de 144. Esto sería 6 más 12 es 18. Y 18 partido de 144 es. Un octavo. Ya está. Entonces para este ejercicio se fue una vuelta a comprender. Que son sucesos independientes. Y que haciendo un arbolito y al ser independientes. Aquí te salen todos los componentes del espacio muestra. Y en el enunciado al leerlo. Lo único que tienes que hacer es entender cuáles tienes que coger. Si lo comprobaran me daría que son independientes. Pero es que. Si yo saco. Tú tienes una moneda y yo tienes una moneda. Lo que salga es la tuya. No tiene que ver con lo que. Como yo tire la mía. Por mucho que yo quiera. No voy a sacar nada. Aunque yo sepa lo que has sacado tú. Yo no puedo elegir lo que voy a sacar según lo que has sacado tú. Porque yo puedo escribirlo así porque me da la gana. Que me conviene. Podría haber puesto primero Vicente y luego Laura. Y me daría exactamente lo mismo. Porque son independientes. Podría haberlo hecho en una tabla también. Pero no me viene tan bien. Para calcular las probabilidades. En un árbol. Voy mirando las ramas. Voy multiplicando y me da cada probabilidad.